Es oficial, Rusia ha desplegado a su policía militar en algunas zonas de distensión pactadas entre Washington y Moscú en Siria. El contingente se ha desplegado en un área que comprende las regiones de Daria, el Cuneira y el Suleida. Sergei Rutskoy, jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General de Rusia, daba algunos detalles. Con el objetivo de garantizar el alto fuego, la Policía Militar de la Federación Rusa ha instalado los pasados días 21 y 22 de julio dos puestos de control y 10 puntos de observación en las secciones acordadas en la línea de frente situada en la parte suroeste de la zona de distensión. De las cuatro zonas acordadas, por ahora solo están completamente activas las de Guta, al este de Damasco y la de Homs. Se están negociando las condiciones para la emplazada en la provincia de Idlib, uno de los últimos bastinos rebeldes.